¿Impotencia sexual? Pida su cita al 320-8899-777. Bostonmedical.com.co Cerca de 14 mil hinchas asistieron al estadio en una noche fría que calentaron los goles de Cano. Los aficionados salieron más ilusionados del estadio que los que entraron para ver al Medellín con un rival directo. Aquí está la voz del hincha de hora 13. Es la original. Jugo diferente a como ha estado jugando, ganamos que es lo importante. Todavía nos están echando cartas y cuando nos están echando cartas estamos jugando. Vuelve a ponerse interesante el torneo para Medellín. Al principio un poquito dormido empezó el primer tiempo, pero luego ya empezó a jugar muy bien con otra actitud. Cano ya a mi corazón, pero hermanos que es Cano un bien poderoso. Cano, gracias por esos tres. No hay más nada. Quiero no busque a más nadie en Cano, Selección Colombia. El matador, ese es antioqueño, ese es paisa, es de nosotros. Cano, te amo. Estamos felices. Es que muertos pero no enterrados.